Muy temprano comenzó a circular un video que sin duda causaría la expectación en las redes sociales. Inicialmente un material de baja resolución que había sido grabado incluso desde un monitor mostraba la espectacular manera en que unos vehículos eran levantados en el aire para caer posteriormente. Desde luego que las especulaciones eran muy variadas, desde un corto de cine hasta la supuesta participación de ilusionistas o personajes de ficción. Sin embargo, la respuesta en esta ocasión no iba a tardar en llegar. Los mismos reportajes chinos comenzaron a hacer eco de la noticia y explicaron de forma concisa lo ocurrido, un lamentable accidente. Este se debió a un cable de acero que se encontraba tirado en la calle. La barredora de la derecha lo escogió entre la escobeta giratoria y al tensarlo sucede lo que vemos en el video. Ya fue aclarado, incluso la noticia original lo confirma mostrando el cable enredado en la barredora, aunque desde luego el material viralizado en las redes sociales solo dejaba ver en un video de mala calidad una aparente levitación de automóviles. Con información de Edgar Gómez y Leopoldo Zambrano, esta es la verdadera explicación de este singular video. Te invito a que si te gusta ver lo que hay detrás de estos videos virales, te suscribas a mi canal EvidenciaX. Yo soy César Buenrostro y te invito a que me sigas en mis redes sociales. Te invito también a que conozcas uno de los mejores canales en YouTube sobre misterios, Hypnos Morfeo. También las versiones periodísticas mencionan que estaba a 220 kilómetros del Área 51, es decir, realmente sobre el Área 51 no estaba. Estamos hablando que a una cierta velocidad iríamos o estaríamos a 2 horas con 20 minutos del Área 51, o sea, está lejísimos.